Así, la monumental Arena México, lista para recibir a un grande de los encordados, ¡Felino! Con este ritmo y sabor, el gladiador más rápido de la República Mexicana, señoras y señores, aquí aparece ¡Felino! ¡Felino Junior! Queridos amigos y aficionados, para este gran festejo aquí en la Monumental Arena México, nos engalana con su presencia la gran artista Rocío Banquez. Además, el señor Salvador Lutero, director general del Consejo Mundial de Recho Libre, Matías Lutero, representante también del Consejo Mundial de Recho Libre, y el profesor José Luis Fieliciano, representante del Departamento de Programación. Nuestra querida amiga Rocío Bacquez, hace entrega de este reconocimiento por sus 40 años de trayectoria a ¡Felino! Muy buenas noches a todos y a todos, con muchísimo honor y un privilegio para mí, poder festejar contigo, Melino, estos 40 años. Felicidades, que Dios te bendiga siempre que cumplas muchísimos más. Gracias, señor Paraná. ¿Cómo están, Arena México? ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Que una imagen, una gran personalidad como usted, señora Banqués, venga a darme este reconocimiento tan preciso, en unos momentos de mi vida, que suelo ser muy feliz. Lo he dicho muchas veces, me gusta mucho mi vida, me gusta mucho la persona que soy. Gracias a la vida, gracias Lucha Libre, gracias Dios mío por tanto, gracias. ¡Felicidades! 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 El gladiador más rápido de la República Mexicana, hoy cumpliendo 40 años, aquí aparece el hijo del Pantera. Linaje de alta categoría, sigiloso, acechando a su rival, así se presenta en la Arena México, ¡El Pantera! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!